¡Hola! Bienvenidos al Cuaderno de Campo. Hoy he querido hacer un vídeo sobre tareas que se pueden hacer en el jardín en verano, que son menos que las tareas que se hacen en primavera, pero para daros algunas ideas. Una de las razones por las que hago este vídeo es que me escribís mensajes muy bonitos donde me decís que os encanta verme hablando de plantas, como hacía antes y como de vez en cuando sigo haciendo sobre todo en el cuaderno de campo. Así que bueno, pues para poder hacer más vídeos enseñándoos cosas donde hablo de plantas, pues se me ha ocurrido por ejemplo hacer este tipo de vídeos con tareas que se pueden hacer en el jardín en distintas épocas del año. A ver, para empezar, no estoy maquillada ni nada porque vamos a trabajar en el jardín, es verano, se va a sudar y todo eso y el maquillaje es un engorro. Yo llevo una gorra porque en el jardín hay toldo y hace sol todo el día y no voy a trabajar de noche, que no se ve. Y bueno, pues las armas básicamente del trabajo en verano son estas, la manguera, el abono y esas cosas. Así que vamos a ver qué cosas se pueden hacer, que son cosas bastante básicas. Como podéis ver, tenemos un jardín que tiene césped y como ya ha terminado la primavera, lo que le pasa es que está completamente desatado y parece una jungla. Así que ahora que es verano se pueden hacer una serie de tareas, que ahora os iré contando. A ver, el jardín como veis tiene césped, hay zonas que están muy largas, aunque del césped se encarga mi novio, pero todo lo demás lo cuido yo, porque yo soy la experta en plantas, la aficionada a las plantas. Entonces, una de las cosas que se puede hacer en verano, o se debe hacer, mejor dicho, es aumentar la frecuencia de riego. Si no hubiéramos aumentado la frecuencia de riego, este trozo de césped al que le da el sol todo el día estaría completamente seco, pero yo los riego a conciencia, le echo más agua que a otras partes y por eso no están muertos del todo. Normalmente en invierno este jardín se riega cada dos días o así. Ahora, que es verano, se está regando el césped tres veces al día y las plantas una vez al día. Lo más idóneo es que sea cuando no haga demasiado sol, porque entonces enseguida se evaporará. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, hay plantas que después de la primavera han desmadrado y han empezado a crecer fuera de su sitio. Una de las cosas que tenéis que aprender es que el jardín hay que cuidarlo en todas las épocas del año. Hay personas que piensan que solamente se cuida en primavera, pero no. Eso quiere decir que también podéis podar cuando es verano. En este caso, podemos podar esta lavanda porque ya ha terminado su floración. Es decir, todas las plantas que tengáis en el jardín podéis podarlas una vez que hayan terminado la floración. Pero si esta lavanda tuviera flores ahora mismo, no la podría podar porque necesitamos que la planta siga con su ciclo natural. Ejemplo, tengo este jazmín que está en plena floración. Hace nada, días que ha empezado a florecer. Entonces, está bastante desatado y a mí me gustaría podarlo un poco por abajo para quitarle algunas ramas. Pero no es buen momento porque ahora está en plena floración. Así que lo máximo que puedo hacer es ir entutorándolo y llevándolo hacia otra parte para que no estén todas las ramas hacia la puerta. Otra tarea que se hace en esta época es cortar de raíz los tallos de los bulbos que ya se han secado. A ver, hay muchos bulbos que ya han terminado la floración y que os va a dar la tentación de cortar ya. Ejemplo. Yo tengo estos gladiolos que ya terminaron con la floración. Yo les corté las varas de flores y todo eso. Y ahora aquí pues como que no me gustan. No me gustan que estén ahí porque estaría el jardín más bonito si estuviera más claro sin estas plantas. Pero no los puedo cortar. ¿Por qué? Pues porque los bulbos de mis gladiolos están ahí todo el año. Y es muy importante que solamente cortéis los tallos de los bulbos cuando estén amarillos y secos. Los cortáis entonces de raíz. Dejáis el bulbo dentro y el año que viene volverán a crecer. ¿Por qué no los podemos cortar ahora? Pues porque ahora, aunque hayan terminado su floración, el bulbo está engordando y está dando nuevos hijos. Nuevos bulbos pequeñitos que el año que viene harán que tengáis más flores, más varas de gladiolos. Pero en este caso los narcisos ya han terminado. Los narcisos normalmente se suelen sacar porque no son bulbosas tan duras. Pero podríamos también dejarlos. Normalmente los narcisos y los tulipanes se sacan. Y se dejan en la tierra, por ejemplo, los lirios, los gladiolos, las amarilis, las frisias, las dalias. Pero estos son como más delicados. La historia para el verano es cortar las flores secas, que es algo que voy a hacer yo y cortar las flores secas. ¿Por qué cortamos flores secas? Voy a enseñaros más ejemplos. Aquí tenemos un montón de flores de gitanillas secas. Pues se cortan esas flores secas para que la planta dé más flores. Porque la planta por naturaleza necesita reproducirse. Ella asimila que si no hay flores, no hay semillas y no se puede reproducir. Así que cortamos las flores y ella por naturaleza da más flores porque quiere reproducirse. Así mantenemos un mayor tiempo de floración. Así que lo vamos a cortar. Otra tarea para el verano. ¿Veis que estos rosales están comidos? Porque hay orugas. Entonces veréis montones de mariposas en el jardín. Y está muy bonito. Y podéis hacer fotos preciosas para Instagram y os va a encantar ver esas mariposas. Pero luego vais a encontrar orugas en las plantas o las hojas de las plantas comidas. Así que tendremos que echar algún producto para matar esas orugas y que no se coman vuestros rosales y otras plantas. Otra tarea sería quitar las plantas que han muerto por el calor. Hace muchísimo calor aquí en Andalucía y esta planta, por ejemplo, yo estuve mala un día, solo un día. No regué solo un día y se murió. Así que podemos quitarla y dejar hueco para en otoño plantar más. En cuanto a abonar. Bueno, igual que en primavera, hay plantas que dan flores en verano. Así que, por ejemplo, esto es una dalia y está empezando a dar flores. Como veis, tiene muchos capullitos. Bueno, pues sería conveniente abonar estas flores para que la floración sea más bonita y duradera. Ejemplos de plantas floridas en el jardín en verano. Esto es un hibisco. Esta es una orquídea phalaenopsis. Las flores crecen, ahora está pequeñita porque se ha abierto esta mañana. Pero las flores crecen y se hacen más grandes. Esto es un jazmín azul. Dimorfotecas. Esto es todo lo que le he quitado. Como veis, he podado la lavanda. Un poquito, tampoco una poda tan extrema como la que haríais en primavera. Y, como podéis ver, he quitado flores secas, en este caso de las gazañas y las de las dimorfotecas. Que las dimorfotecas dan muchas, muchas, muchas flores. Con que le quitéis estas flores secas, siguen dando un montón. Entonces, como veis, la lavanda está muchísimo mejor, ya no se sale por fuera. Y esta dimorfoteca ya no tiene esos cientos de miles de capullitos secos que tenía antes. Y ahora dará más flores. También he quitado la salvia que se había secado. Y así en otoño, si planto más o planto esquejes, pues tengo un hueco para otra salvia. Las flores secas de las gitanillas también las he quitado. Y, bueno, en general es trabajo que se hace poco a poco, día a día. Cada día haces un poquito de trabajo. Y ahora lo que voy a hacer es regar. Y ahora lo que voy a hacer es regar. ¡Gracias! ¡Gracias! Otro trabajo que he hecho hoy ha sido en tutoriales para la Phalaenopsis. porque estaba creciendo tumbada. Y si guardáis los palitos que traen, cuando las compráis, pues el año que viene, cuando vuelvan a salir varas de flores, pues solo tenéis que entuturar otra vez. Ya he acabado por hoy. No quiere decir ni mucho menos que hoy haya hecho todo lo que hace falta hacer en el jardín. Otros días podré otras cosas, otros días cortaré otras flores secas y poco a poco, pues vas haciendo el trabajo. Todo en un día, ¿no? Si bien es verdad que ahora que es verano, pues el jardín se desmadra bastante. ¿Por qué? Pues porque cuando, por ejemplo, es principio de primavera o es otoño, no hace tanto calor. Y tú sales con más ganas a trabajar en el jardín. En cambio, si tenemos un día en el que hay 40 grados, pues tú no tienes ganas de salir a trabajar en el jardín, ¿verdad? Por eso muchos días sales a regar, pero no a podar y esas cosas, porque implica, la verdad, pasar bastante calor. Bueno, pues esto es lo que he hecho hoy. He querido que me acompañarais un poquito en esa parte del jardín, porque, por ejemplo, detrás de la cámara tengo otra parte, donde tengo macetas en el porche, que ya lo habéis visto otras veces. Pero bueno, hoy he querido que me acompañarais a ver en concreto cosas que hago en esa parte del jardín. Espero que os haya gustado mucho, que os lo hayáis pasado bien, que os hayáis entretenido, incluso que hayáis aprendido. Si tenéis alguna idea de cosas que queréis ver de plantas, pues me lo podéis dejar abajo en los comentarios. Así que, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.